Miren muchachos, el otro día quería venir para acá Es en plena ciudad Es una parada pequeña nada más Vamos directo a buscar Pumapungo Miren locos, el Banco Central del Ecuador de Cuenca Y al lado está el Museo Pumapungo que es a donde vamos Sí, ojalá está abierto Hay sitios muy sugestivos y bellos que los cuencanos tienen como privilegio Uno de ellos, Pumapungo Miren locos, esas ruinas están aquí en medio de la ciudad Hay buses al lado de aquí del centro temático La llanura sobre la que se asienta la ciudad de Cuenca Estaba ocupada por los incas al momento de la llegada de los españoles Los incas conquistaron a los cañaris y fundaron aquí la ciudad del Tomebamba Que tenía una extensión aproximada de 40 hectáreas Lo que ahora es Pumapungo Constituía el centro administrativo de aquella ciudad Este fue el segundo sitio administrativo militar y religioso Más importante después del Cusco Al momento de expansión del Imperio Inca Hacia el norte del continente No se ve nada muchachos Aquí se puede ver los espacios que conformaban el complejo Los palacios y las callancas Que era el sitio de llegada de los soldados Y donde se guarecían a las personas que arribaban de otros sitios del Imperio Miren muchachos la perfección de esto Los muros Y así está todo El Pumapungo Vamos a seguir explorando por acá Qué locura También están los Agliahuasi En donde las Vírgenes del Sol Realizaban actividades de tejido y elaboración de cerámica Su museo posee unos vestigios arqueológicos tan importantes de Pumapungo Y un parque etnobotánico con más de 230 especies nativas Miren locos Esta es la vista desde la punta del Pumapungo Y vamos para abajo Aquí habla un poco dice geografía sagrada Este es el Tumipampa Tumipampa Como recorrido turístico es infaltable Un lugar que en medio de la urbanidad Contrasta su singular forma Un sitio donde Gil Ramírez Dávalos Eligió dar a la ciudad de Tumipampa El nombre que conocemos hasta hoy De esta ciudad Cuenca 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 Este es un calendario agrícola ¿Qué les parece? Hay maíz, lo que puedo identificar Lo que pasa es que hay unos rótulos ahí Pero no se alcanza a ver Ya no hay nada visible Parece que por el sol ya se han deshecho Entonces no se puede leer Ese es maíz, por ejemplo Y zambo también está por ahí Miren loco, ahí dice centro del saber Por eso mismo ahorita nos vamos a ir sin saber nada Porque está en mantenimiento de animal Bueno, la información que voy a poder conseguir Se los dejo Porque aquí ni siquiera me dieron un diíptico o algo Esa es una gran falla, ¿saben? Me dijeron que hace como tres años no tienen nada de eso Este sitio se ha vuelto el último nicho andino de Cuenca Dueño de una enorme sabiduría Que vivía en armonía con el entorno Por eso es que se puede sentir hasta ahora Una singular energía cuando pasas por aquí Bueno locos Desde alguna parte de Cuenca Me despido Espero les haya gustado esta serie de videos Que he subido en esta aventura Que empezó en Mangaurco Y termina aquí en la bella Cuenca Entren y pueden ir a la pestaña de videos O lista de reproducción Vean los demás viajes que tengo ahí Ojalá les sirva Y les inspire a que puedan salir a viajar Es todo Un abrazo Y no olviden A viajar y a rockear siempre Chao, chao Mochileando Mochileando Suscríbete al canal Mochileando Mochileando ¡Gracias!